¡VAMOS ESPAÑA! ¡Aspensitis! ¡Hola a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tenemos esto? ¡España! Un juego a España, primer partido de España en el Mundial, vamos a empezar el Mundial Mundial es el que vamos a... No lo voy a decir Este outfit mola mucho, pero creo que hemos encontrado uno mejor, lo vimos el otro día y creo que no hay mejor manera de empezar este vlog que yendo a comprar el outfit, que yo voy a decir una cosa y es mi apuesta del día, si no nos graba la cámara de España, algo hemos hecho mal, porque vamos a llevar el mejor outfit de España sin lugar a dudas Así que nada, vamos a caminar y a por nuestro outfit Bueno, y importante, gracias por el apoyo que estáis dando a todos los vídeos, ya sabéis que estamos haciendo vídeos diarios del Mundial Hoy toca España, mañana creo que tiramos de México No sé, una burrada, ya lo sé, ya lo iréis viendo pero lo importante es que os suscribáis, pongáis la campanita para estar avisados de todos los vídeos y seguimos, ahora sí, vamos a por el super traje Por favor, suscríbete Hemos llegado al sitio, hemos llegado al metro Estamos en el fabuloso metro de Qatar, súper bonito Y esto es el traje definitivo para apoyar a España en Qatar Y no sé qué es de España, aquí tenemos el de Argentina Espera, espera, voy a hacerlo épico 3, 2, 1 Aquí tenemos el de Brasil ¿Hay el de Brasil? La pregunta es ¿Y mi miedo? ¿Habrá de España? ¿Habrá de España? A ver, yo he visto que hay de Polonia Y España tiene más posibilidades de ganar que Polonia Sí hay de Polonia Y no hay de España Y tengo a los polacos al lado Yo ya me pongo los... Nos ponemos a puños ¿Con uno? ¿Cuántos mundiales tiene Polonia? Cero Pregúntale ¿Vas? Dete y le dices ¿España? ¿Vale? Excuse me, my friend ¿España? Sí, 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 sí Esto es españita Esto es españita Esto es españita fuerte Esto tiene una pinta de españita fuerte Nos lo vamos a poner Este es nuestro día ¡Vamos! ¡PARAMA! ¿España 2? ¿España 2? Sí Sí, podemos Dile, dile, ¿cuánto vale? ¿Cómo era? Dile, dile ¿Cuánto, tete? 99, ¿verdad? 99, sí, 2 99, ¿verdad? Perfecto Hostia, güey No, no No, no No, no No, no Tú te pones para pagar con tarjeta, ¿eh? Ah Con dinero Con dinero Con dinero Con dinero Con dinero Con dinero El primer sitio donde solo se puede pagar con tarjeta, tete Es lo que hay, tío Es lo que manejo el efectivo, tío Equipo Yerpaga Vas a hacer el sueño de muchos niños realidad, tete ¿Le decimos si no lo podemos poner aquí? Sí, pero eso tienes que decirse lo tuyo, yo ya no sé ¿Quieres usarlo ahora? Sí, 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 ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tete! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vá, guay, guay, guay! Compunto épico, tete Explicación pero esto es solo cabeza Ah, esto solo cabeza Esto va a ser clave ¿Tienes el vestido? ¿Tienes el vestido? ¿Tienes el vestido? ¡Sí! ¡Fuera! ¡Fuera España! ¿Estás preparado? ¡Oh! ¡Pruébatelo, Tete! Lo tienes que quitar, creo ¡Dios! ¡Qué español! ¡Qué español, eh! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Te lo tienes! ¡Increíble! ¡Dios! ¡Estás preparado! ¡Estás preparado! ¡Cobra! ¡Estás preparado! ¡Estás preparado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí, Erick! ¡Ahora sí! ¡Yo estoy preparado! ¡Con esto es imposible que no ganemos! ¡Yo estoy preparado! ¿Lo estás con...? Vale, chavales, noticias de última hora Nos escribe a Graf Porque le escribí ayer Diciéndole que si tenía entradas Para algún partido de Marruecos Que me apetecía mucho verle a él Ver a Abde Y aparte porque muchos de vosotros También sois de Marruecos Y a mí me gusta Igual que voy a ver a Argentina Porque me siguen muchos argentinos Me gusta también apoyar a Marruecos Porque sé que hay muchos de vosotros Que me veis Que sois de ahí Así que nos ha escrito diciendo Que vayamos para el hotel Que nos ha dejado entradas Vamos al partido Marruecos juega a la una España juega a las siete Da tiempo a hacerlo todo Así que vamos allá ¡Vamos! Hemos ido a recoger las entradas Ya estamos aquí Y aunque no os lo creáis Eso no es el circo del pueblo No, no, no Es el campo Aquí lo tenemos Entraremos ¿Cómo pega el sol, tío? Sí, estamos en el desierto, eh Para que os hagáis una idea Esto es el fucking desierto O sea, este campo está en mitad de la nada Que hace un sol de locos Hemos llegado justos Mucha caravana Y vamos a ver Espero que a Graf meta Cuando ya estemos dentro Ya estamos aquí ¡Falta para Marruecos! ¡Vamos! 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 Ya estamos aquí El campo El campo Espectacular Os lo he enseñado ahora ¡Joder, gracias! ¡Contra, contra, contra de Croacia! ¡Marruecos juega de local, eh! ¡Qué bien ha traído! ¡Sale hambre, eh! ¡Sale hambre, vamos! ¡A mi hambre! ¡Vamos, Piniño! ¡Vamooos! ¡Tenemos el del campo 3 minutos antes de que haya acabado el partido! porque es que si no, no llegamos a España. Ahora llegamos a España que aunque no lo crea, hay que detectar. Hay mucho tiempo entre medio, pero es que el campo está tomado por el culo. Está muy lejos. Está una hora y pico el coche. Cuando sale de golpe todo el mundo va al mismo sitio. Es una locura, así que bueno, yo espero que en 3 minutos que meta alguien en gol, que sea Marruecos. La verdad que han jugado muy bien Marruecos, pero arriba falta fuella. Mira que tienen buenos jugadores, pero ha faltado algo. Pero bueno, está adentro, eh. ¡Vamos a ver España! ¡Chavales, ya estamos aquí de nuevo! ¡Repetimos campo! ¡Repetimos campo! Y, como bien habéis visto al principio del vídeo, hemos comprado unas cositas. Hemos comprado las joyas de la corona, lo que no se va a hacer. Hay que utilizar. A mí la verdad que ya me habéis visto con esto puesto, así que me lo voy a poner rápido. ¡Ya está! ¡Dios! Preparadísimo, chaval. Preparadísimo. Estás muy top. El jeque español. El jeque español, joder. El auténtico jeque español. El jeque español. Es mi turno, tete. Es tu turno, Erick. ¡Vamos! Pero tú, como no te lo has puesto nunca, quiero que la gente vea cómo te lo pones por primera vez. Es que tú no te lo has puesto ni una vez, eh. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, que bomba! ¡Vale! 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 Mi pana. Parte de abajo, Erick. Da una vuelta, da una vuelta. Auténtico. a ver en el momento de que expliques el tutorial que nos dio el hombre a ver los días del todo qué destrozo vale 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 una vez pudidas te lo colocabas en la cabeza alínealo alínea las puntas eso más en la cuerda atrás del todo y la cobra en la cobra nos decían la cobra cogías el extremo y cogías el otro y ahora ya lo tenemos el auténtico jeque desde que nos hemos puesto el disfraz la gente somos la sensación del estadio tengo el cuello mal puesto pero nos han pedido 35 todos los que son de aquí que la gente que nos conoce y no se conforman con una es muy contento de ser es una locura es una locura si lo sé me lo pongo adentro pero eso es bueno eso es bueno eso quiere decir que lo hemos hecho de perfecto claro joder es que no os imagináis es que como llevamos el toro se da todo por el culo se están parando la gente de aquí los reyes de España los reyes de España y el otro culo nos han pedido 500 fotos nos han pedido más fotos los de aquí que la gente que nos conoce y no se conforman con una muy contentos el recibimiento es muy bien no no pero que te piden una foto un vídeo y les ha faltado un baile casi te piden a la mujer es increíble no paran chicos no paran es que no podemos llegar llevamos media hora con catarís que cuando me viene un argentino un ecuatoriano un mexicano un español hoy de puta madre pero es que solo nos están pidiendo fotos catarís tío es el jeque nos han entrevistado dos televisiones no me lo puedo creer no te he creído que ha que ha no no que haces tío pero que es esto nos han apogado ya los reyes catarís los reyes españoles los reyes españoles los reyes españoles es que aquí es donde llevas toda la pasta del petróleo la verdad que si es tan fuerte eh vamos a ir para adentro Rodrigo a ver te voy a hacer como va a quedar el resultado bójate 1-0 1-0 que puto cagón cagón yo no hablo mas con cagones ahora si Erick con la tontería Erick vamos al campo ahora si Erick para ser un pajabito a ver España representando España ahora si Erick lo hemos conseguido vamos vamos España Jano un día más gracias a Jano que le ha salido gracias a Jano que le ha salido eh nuestro calvo favorito Jano ¡EDas Kaluta buenas! ¡Vamos España! ¡Vamos! ¡Vamos! no he mirado ni la línea slash 하나 los no 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 ya se me han metido el cuerpo se va metido el cuerpo ¡España! ¡Vamos! 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 ¡No sé qué minuto es! ¡Antes del minuto 10! ¡España ha tenido dos! ¡Clarísimas! ¡Clarísimas! ¡Vamos! 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 ¡Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué ha metido Dani? ¡Porque soy su streamer favorito! ¡Y mi streamer! ¡Grande Dani! ¡Me la amamos! ¡Vamos! 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 Ahora en serio. Esto no es coña y lo de verdad. Hanno pichó a Dani para adidas. ¿Cuándo? Cuando al fútbol de playa, si ya se veía que el chaval era un puto grato. ¿Con qué edad? ¿Con qué edad? Once años así, era un puto grato. Visión, visión. ¡Jordialba ya! ¡Jordialba! ¡Hazencio también! ¡Vamos España! El profesor de la Casa de Papel, que tenía que aprender de ese señor. Luis Padrique. Padreándose el Mundial, estará bien. Y por la noche en directo. ¡Jordialba! ¡Jordialba! ¡Carrie, he hecho malo! ¡Hecho malo, Carly! ¡Vamos, cerranito! Estás dando a los cámaras, ¿sí? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dos y a tres! ¡Vamos! ¡Vamos, dos y a tres! 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 ¡Mirad de la primera parte! ¡Los jugadores! ¡Se van al banquillo! ¡Vamos! Primera parte... No exagero si digo que esta España es mejor que la Brasil de Pelé, ¿eh? ¡Nos vemos en la segunda, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, España! ¡Vamos, España! ¡Vamos, España! ¡Vamos, Mancini! ¡Vamos, Mancini! Arranca la segunda parte. Ya podemos estar más tranquilos. Tenemos lo que me gusta. Patatas árabes. ¡Hasta no son de ketchup! De queso. Hemos probado las de ketchup esta mañana. Muy buena. Y quiero que veáis. Aquí la Fanta tiene un color radiactivo. Y el Sprite es como transparente. Muy raro. Eric, ¿quién calienta? Calienta Isi Palazón. Calentando al lado de Carlos Soler. De poco respeto a los cal... ¡Vamos! 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 ¡Alejandro Valde! ¡Alejandro Valde! ¡Alejandro Valde! ¡Alejandro Valde! ¡Muestro colego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias Jordi! ¡Gracias hermano! Estáis cansados de nuestra opinión, vamos a una opinión de fútbol real, el opinión también nos ha dado Vale, estoy bien exagerado, estoy bien happy, brutal, es brutal Jordi Alba, escandaloso, lo estoy gozando, la verdad, un baño absoluto Eh, Campoy, subtitula eso si puedes Campoy, cómo te lo hace, mira Este tío no lo juega, joder, este tío no lo juega, este tío, joder Este tío un animal, Mario, este tío un animal, Mario Jordi Alba, motorín, motorín arriba abajo Enorme ascensión, más girazo, todo nico ¡Vamos! ¡Vamos con la puta! ¡Vamos! 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 No, vengo así hasta que España pierda No, si van los puños, España pierda ¡No! ¡Cinco! ¡Vamos! 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 Ya está Es que ya lo celebramos porque es increíble, pero seis, seis, seis Perdón, perdón Yo sentimos, somos muy buenos Oye, 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 oye ¡Que estamos viendo! ¡Siete, siete! ¡Siete! 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 Esto es récord ¡Es récord! ¡Mister, Mr. Sim! ¡Es récord esto! ¿Somos favoritos ahora? ¡No! ¡Morota! ¡Vamos España! Rafa dice que nunca va a pasar Nunca una selección ha debutado en un Mundial con un 7-0 Nunca En la primera parte España ha hecho récord en pases en la primera parte en un Mundial Y Gaby, tercer goleador más joven en la historia de los Mundiales ¡A mamá! ¡Kelé, un guajín y Gaby! O sea, acabamos con un octavo No, es feo, es feo, es feo Yo creo que este vestido me lo tengo que tatuar Es feo, es feo, un octavo es feo Un octavo es feo, teto O sea, que el portero es Keylor, ¿eh? Tricampeón de... O sea, es que Keylor le acabamos de gastar siete goles a Keylor Navas, ¿eh? ¡Ay! ¡Y se acaba el partido! ¡Vamos! ¡Siete, cero! ¡Vamos! 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 ¡Brutal, Guajín! ¡Brutal, Guajín! ¡Vamos con el 7-0, chaval! ¡Pero bueno, pero ¿qué hay esto? ¡Esta máquina de equipo! ¿Qué hay esto? ¡Y un animal, y un animal! ¡Este tío, extraterrestre, joder! ¡Landres! ¡Landres! ¡Hospia! ¡Landres! 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 Chavales, ya lo habéis visto 7-0, espectacular No sé qué me va a decir Campo vacío Ya sabéis Que subimos vídeos del mundial cada día Hoy ha sido España Pero mañana será México Así que Suscribíos Poned la campanita Y nos vemos mañana ¡Vamos! ¡Vamos! Es el FLAV, tío Venga con Buye El rap y el fútbol es todo lo que nos une De las críticas inmune Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes en YouTube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos Si no sois los favoritos Hasta estando cojo Mete después la Spursito Te lo explico